A felicitarte Que las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Bueno aquí vemos ya nuestra hermana Cumpleañera por acá en frente Acaba de hacer su ingreso Por acá y que bonito También que elegancia También acompañada con su familia Música entonces para cumplacer la cumpleañera Nuestra hermana Margarita ¿Cómo se llama la cumpleañera Margarita? Virgilia Nuestra hermana Virgilia Yoc Si nos puede dar la nota Dios bendiga nuestra hermana Virgilia Agapita Yoc Hernández Está cumpliendo los 63 años de vida Que el Señor nos está regalando ¿Por qué los que estamos aquí ¿Por qué no regalamos aplausos al Señor? Si puedes gritar Pues grítalo con todo su corazón Porque hoy estamos de fiesta Esto dice así Música Que día tan alegre Que día tan feliz Música Música Por ser tu cumpleaños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón De donde suplicas Que eras tú de ti Música Música Por ser tu cumpleaños Que voces de la vida Que Dios te concedió Que voces de la paz Que voces del amor Que voces de la vida 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 De ser hijo de Dios Que voces de la vida Que voces de la vida Que voces de la vida Música 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 Que voces de la vida Que voces de la vida Que voces de la vida Música De ser hija de Dios Que voces de la paz Que voces del amor Que voces de la vida Música De ser hija de Dios Música Felicidades entonces hermana Que Dios te da un año más ¿Verdad? Está cumpliendo los 63 años de vida Y usted se sienta agradecida con Dios hermana ¡Qué bueno! Bueno, en verdad vale la pena ser agradecido con Dios Agradecer por los años, por los días, por los procesos, por todo En esta vida no hace falta Amén Cuando tienes algo, el enemigo no está de acuerdo Cuando no tienes, igual Mejor es confiar en Dios porque Él es el Rey de Reyes Y Él es el dador de toda clase de bendiciones Así que ánimo en el Señor Y nosotros aquí estamos Para cantar Gózate un momento con nosotros Venimos con todo nuestro corazón Para darle cantos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Seguimos cantando Este canto dice así Un día nuevo ¡Aleluya! ¡Así le alabamos al Rey! Un día nuevo ¡Aleluya! 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 Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Dios te bendiga, querida hermana, amada hermana, en Cristo crees tú Toda la dicha y bendiciones son para ti Los mandamientos has de guardar en tu corazón Y largos días y muchos años has de vivir No faltará misericordia, reina la paz Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Dios te bendiga, querida hermana, amada hermana, en Cristo Jesús Seguimos con la música en esta mañana Dios bendiga entonces a la cumpleañera Que está cumpliendo los 63 años de vida Que el Señor lo ha regalado Y el Señor lo va a seguir multiplicando más vidas En esta faz de la tierra Vamos a seguir cantándole al Señor Con más alabanzas Con la banda María Chunción Divina Esto dice así Con más alabanzas Con más alabanzas Venimos todos con alegría Para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas que han puesto el mar Hoy es el día de tu cumpleaños Mi Dios te ha dado un año más El sol día viene para alumbrarte El sol día viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Y como dice María Chunción Felicidades, felicidades Felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades 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 En los caminos De mi Señor Felicidades 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 Factor Una alegría para desearte felicidad, hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están, hoy es el día de tu cumpleaños y Dios te ha dado un baño más, el sol ya viene para alumbrarte y así desviarte prosperidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Deseamos todo el corazón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En los caminos de mi Señor! Pedimos todos a que levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el centro. Tomemos todos un cafecito con chocolate y algo más. ¡Felicidades! 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 ¡Deseamos todos de corazón! ¡Felicidades! 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 ¡En los caminos de mi Señor! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades